ah que no pagan sus mamás con la mk14 rapid fire y damage y todo ese pedazo y en la otra vez ayer jugué al ratillo en la noche y uno trae a hacks, trae a esa mk14 rapid fire, damage y el vato se mueve ahí en rapeo fallecía flash, comandazo y todo me encanta el comandazo no te sale el comandazo ah no, no de que en black ops como tengo el control clave y con el control clave se puede hacer comandos y que la va a comandar para el vato se ve pero no lo mata es como que WTF no es black ops en un video camión comandante que me hace comandazo como a 20 metros esto te lo transporta al vato si es la por su soy curadora profesor comenta el cuchillo lo cual ya hace, el baletín ha de que me encaja a los dos cuchillos el baletín ha de que me encaja a los dos cuchillos lo maté no está evitando esa parte cuán el verón hola ya de valetín ha de que no haya de un comandante encaja a los dos cuchillos Se debe verlo ¡Ay, güey! Si, ya casi me matabas. ¡El Akimbero! ¡El Akimbero! ¡Cuál es el campeón! ¡Te lo mereces, güey! Hay que... Tratar con honor a los Akimbero. ¡Qué compadre! ¡Míralo! ¡El Akimbero otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Está matado, güey! ¡Ah, está! ¡Está baladito! ¡No me alcanzé a ver a tiempo! ¡Y iba a sacar mi Rash! ¡Me puse Rashas altas! ¡Ah, cam... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es rayada con aquí, Mour! ¡Tenar razón de la M14 y que no más conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale que tengan este en el Max! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 lo que nos sacó la este lo vamos a comprar a esta arma ay dios casi me mata voy a ir para la próxima a ver vamos por aqui o por aca por aca tampoco c pero está acostumbrando a jugar y y hablar al mismo tiempo jajaja el modo de guardar hoy es un minuto el poquito más difícil aquí porque más rápido juego con la costa amurante aquí el juego mucho más rápido la cual se siente más tranquilo porque me contó poco ella de ahí a nadie armado aquí en moto por ciento la corte de un grupo no hay no se ha ido al espero de pistola nueva ah maldito no voy a matar cósmica de nada era la de hecho la que no me gustó para llamar no sé bien rara simón, bueno se llama de otra forma no? no se cunchen hecha que onda de aquí que ya no comento porque le fallo la compu ok hecha no no hola le rey surprise se crash de todo su único ya no ve el crash donde estos campeones donde se esconderán ahí va uno ya uno esta no diga que claro de hecho parece no no ah no 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 Ah, tiene un arma muy fea. Uff, otra vez la atrapa. A ver. Mejor esta. Jajaja. Aquí entra el MP7 con mirada roja. Ya no. No. Ah, no me alcanzo a matar. Chivitos. Ah, no. Ahí está. Hecha. Vámonos. Aquí mismo con una máquina. Va loca. Jaja. Aguas完 guardianes. Tiene para atrás. Ah. en 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 por ciento por ahora una vez hay que ver que el trigo un otro es por ejemplo que en el top apagando y con los votos el pelo de y el de asalto y yo ganó de asalto mamá el plato para el mar aquí no con matizón hay otro el vato con los estrellas apagate a los otros por ciento donde quedó uno jajaja ahora pues si que esto me iba a escribir ya te lo voy a escribir ya no se lancio oh esta entre lanzando ahi voy ya me voy a la empañada pero ahorita voy no ay no no ching jajaja lo que estaba protegiendo de mi kill trick pero bueno ya animo vamos a hacer un mismo ahhh que mero jajajaja jajajaja victoria 21 a 8 nada male su vato dirá 4 a 16 jajaja jajaja jajaja